Me gustaría hablar del careza. El Tao, lo que dice, como lo hablamos al principio, más lo que tú obviamente quieras complementar, como yo lo entiendo. Qué bueno que te gustó eso, esa idea de que tienes que tener una cierta energía vital para poder pasar al siguiente plano existencial. No puedes llegar todo jodido al final porque te falta el último push para poderte... No sales, no sales de la órbita si no tienes potencia. Te regresas. Entonces, el Tao tiene una serie de reglas. Más bien es un espíritu, es una filosofía. Son monjes que tienen muchos años allá en la parte de China. Pero habla de cuidar tu eyaculación. Concretamente, el Tao dice no desperdices tu energía vital y más o menos tiene una tablita de hasta cuándo y dónde, porque creo que hay mucho desperdicio en el mundo y creo que hay muchas consecuencias. Entonces, el careza, ¿cómo contrasta? Y ahí si quieres entrar de lleno al careza. Sí. Bueno, el careza es una técnica milenaria persa. Persa. No es hindú, es persa. Esta técnica es una técnica de Zaratustra Spitama, un gran mesías de la época de hace más de ocho mil y pico de años. Pero bueno, se trata de que el hombre debe de conservar su energía sexual. Si yo les decía hace rato que lo que comemos, que lo que respiramos, que lo que pensamos, que lo que sentimos, toda nuestra esencia de la vida, ¿en qué se transforma? En dos cosas. En un óvulo, en la mujer. La mujer va a despertar algo muy interesante dentro de la filosofía del Tao, porque ella es la única, la mujer es la única que puede trabajar lo sutil y traerlo a lo denso, a lo concreto. Lo abstracto lo trae a lo concreto. Nosotros estamos aquí, vamos a morir. El espíritu va a salir, el cuerpo se queda, el cuerpo se destruye, pero el espíritu queda como esencia. Ese espíritu va a querer reencarnar y usa una célula totipotencial llamada espermatozoide para volver a querer entrar. Y ese espermatozoide va a ir al óvulo, lo va a fecundar, y la mujer de lo sutil, de lo abstracto, va a traer a lo concreto, a la realidad. Es una de las cosas más hermosísimas que con solamente pensar en eso, en ese hecho, hay que alabar a la mujer por su esencia. O sea, el que pueda tener el poder de transformar lo abstracto a lo concreto, mis respetos. ¿De acuerdo? Eso sería esto. Entonces, todo lo que yo hago, ¿verdad? Se va a transformar en un espermatozoide. Y ese espermatozoide es una célula totipotencial. Tiene el potencial de dar vida. De todo. De transmutar, de ser en general. Una sola célula nos hace a nosotros. Por eso no podemos venir como cuerpos completos. Tenemos que venir como algo muy pequeño. En este caso, como 500 mil millones de espermatozoides en un mililitro de líquido eyaculado. Es una cantidad tremenda. Entonces, esa capacidad de tener su capacidad totipotencial, el espermatozoide, es maravilloso. Pero fíjense bien. Yo resumo que todo el tránsito de nuestra vida se resume en crear energía sexual. Pero, ¿qué está pasando ahorita con la energía sexual? Los hombres no la aprovechan. Yo tengo pacientes jóvenes, ¿verdad? Que me hablan de 15 hasta 20 masturbaciones en el día. No puede ser. Sí. Claro. Eso ya son enfermedades. Sí. Hay una enfermedad eyaculativa. Eso es una mala experiencia. Cada vez que yo pierdo mi capacidad energética sexual, eyaculo, mi grado de energía disminuye. Mi combustible potencial para voluntad, para ejecutar, para hacer, para despegar, se baja. Cada vez, cada vez, cada vez. Al grado que de pronto hay gente que se vuelve locos, idiotas, tontos, torpes, masturbados, como les decimos así, por precisamente por la constante masturbación, constante eyaculación. Entonces, en resumen, yo necesito conservar esa energía. ¿Por qué? Porque esa cantidad de energía se tiene que reabsorber. ¿A qué hora se absorbe en el hombre? Se absorbe a las 4 de la mañana, el horario solar. ¿A qué hora se absorbe en la mujer? A las 8 de la noche, en el horario lunar. La mujer en su más fuerza, a las 8 de la noche. La mujer desperta lo femenino cuando la luna es más grande, energéticamente. 8 de la noche. Se termina como el cuento de la cenicienta, de la cenicienta. 12 de la noche. Cuatro horas femeninas, magnéticas, femeninas, lunares. 12 de la noche se termina el encanto femenino y empieza el encanto masculino, la parte eléctrica, la parte de la fuerza del hombre que tiene su esplendor a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, erección. Erección que significa reabsorción. Cada espermatozoide que no se eyacula, se desintegra y se forma un éter orgánico. Ese éter orgánico se absorbe y se empieza a hacer hormonas en la sangre, fortalecimiento del sistema nervioso, posteriormente absorción a través de los canales de la columna vertebral y por último iluminación. El hombre se puede iluminar en la realidad, llegar a un estado crístico, real, sencillo, sin azotarse nada en este momento en cualquier instante. Por eso pienso en dos ideas alrededor de lo que estás comentando, Jesús. La primera es que las filosofías orientales, los yoguis, los taoístas o de otras disciplinas hacen votos de preservar la energía vital, por un lado. Y por otro lado me acordé de Casus Clay, del famoso Mohammed Ali, ¿verdad? Él, cuatro o cinco meses antes de una gran batalla, él se abstenía de, pues, no lo dijo específicamente si de tener relaciones sexuales sin eyacular o simplemente no eyacular, pero es decir, contrasto a aquellos, para aquellas prácticas que tienen miles de años con un tipo como Mohammed Ali que dice, no, yo cuido mi ciencia vital. Tiene, debe estar conectado todo esto. y no, yo, este, dialogo con mi hija Elena mucho cuando vimos una pelea de boxeo. Nomás checo la mujer que acompaña al boxeador y yo sé si va a ganar o va a perder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres son voluptuosas, son con encantos externos y entonces quiere decir que el boxeador en la noche tuvo relaciones con su esposa o con su amante o con lo que sea y posteriormente pues lo van a noquear porque no tiene fuerza en las piernas. Lo primero que se pierden son las fuerzas en las piernas. Se pierde la voluntad, la capacidad de voluntad. Las piernas quedan débiles. La gente no tiene fuerza, no se sostienen. Oye, pero entonces, pero esto no implica no tener relaciones sexuales. No, las relaciones sexuales se tienen que tener inclusive, imagínate, el acto sexual para mí es como cocinar. Tú tienes la estufa, tienes la cacerola y tienes el líquido, el agua que vas a poner en la cacerola. El acto sexual es la estufa. Tú prendes la llama para que caliente el agua y el agua se evapore. El agua evaporada es el éter sutil que te va a iluminar. Cuando el agua ya no es agua si esta forma en vapor. Ok, pero dime cuánto tiempo le vas a dar a la mecha para que esa agua se evapore a la estufa. entonces yo le digo a la gente vi la película El lobo de Wall Street véanlo, el hombre se golpea el pecho y le dice el compañero de trabajo del lobo de Wall Street le dice aquí vas a iniciar la sesión de la bolsa de valores te golpeas el pecho porque te tienes que ir a masturbar porque va a empezar la tensión la tensión de la bolsa a mitad de la bolsa de la jornada de la bolsa tienes que pedir permiso ir al baño y te vuelves a masturbar así está la película después termina la bolsa te vuelves a masturbar porque ya terminaste tu estrés tu tensión del día tres y después agarras a la secretaria o con tu esposa o con tu amante lo que sea y tienes las relaciones sexuales que quieras así está en la película y posteriormente dice el lobo yo quiero tener relaciones con esa mujer porque me interesa como mujer es muy bella muy todo necesito tenerla en mis manos total la tiene en sus manos y luego descansa dice este ha sido mi mejor acto sexual que he tenido duró 10 segundos 10 segundos le prendió toda la lumbre no no simplemente ni siquiera te vio el agua ni siquiera te vio el agua ahora yo les pregunto a las mujeres que nos escuchan alguna mujer siente algún placer a los 10 segundos entonces el careza es una técnica sexual que dice que tienes que tener la llama la mecha el mayor tiempo posible si es posible horas encendido para que el agua se evapore y esa agua se pueda reabsorber entre más tiempo yo contenga en la relación sexual el acto sexual más espermatozoides se van a evaporar y al evaporarse más me vayan a absorber me voy a enriquecer en mi sangre en mi sistema nervioso en mi cerebro y en mi conciencia o sea el careza es puedes tener relaciones todas las que quieras no todas las que quieras pero sin eyacular sin eyacular y por ejemplo Jesús nunca muy de vez en cuando o cada quien si yo siento en el concepto de eyaculaciones una vez eyacular cada cambio de estación cuatro veces al año nada más con eso es suficiente para no para no tener una glándula que no tenga una acción un efecto de acuerdo cuidarse de los sueños nocturnos eyaculaciones de los sueños ni no obtencione ni ni no ov ni Gracias por ver el video.